Comenzamos viendo a una jovencita llamada Aoi, quien corre junto a su amiga hacia la cancha, y estando ahí observan emocionadas como juega un chico popular llamado Shusei. Luego regresa muy feliz a su apartamento, y mientras cocina, él aparece por detrás con poca ropa y ella se pone muy nerviosa. Y retrocedemos dos años, y ella lo sorprende y le reclama por haber rechazado a su amiga, pero él la intenta seducir y ella nerviosa lo patea haciéndolo caer por las escaleras, y debido a esto se lesionó el tobillo, por lo que tuvo que cargarlo a casa, y al llegar se dan cuenta de que son vecinos. Luego ella para disculparse le cocina, y él aparece sin camisa por detrás, y ella nerviosa causa un accidente y la alarma ante incendio se enciende, por lo que él decide mudarse con ella. Y una noche tormentosa ella estaba muy asustada, y él extendió su mano y ella un poco dudosa aceptó, y sintió como empezó a enamorarse de él. De vuelta al presente, ambos son pareja y viven juntos. Pero deben mantenerlo en secreto hasta su graduación, ya que podrían ser expulsados de la escuela por vivir juntos, y los únicos que saben de su secreto son sus dos mejores amigos. Y ese día llega a la escuela un joven transferido llamado Reo, y en inglés les habla a dos chicas, pero estas no lo entienden, y él las trata mal, y ella molesta le dice que en Japón debe hablar japonés, pero él no la toma en cuenta, y ella corre tras él, y al tropezarse le baja los pantalones en frente de todos, y él molesto la regaña, pero aparece Shusei, y resulta que ambos son primos. Luego Reo le dice que vino para llevárselo a los Estados Unidos, y ella se sorprende al escucharlo, y él lo reta a un juego diciéndole que si pierde se irá con él, y nuestro prota acepta. Y mientras juegan, él le dice que se enteró de que no quiere ir a los Estados Unidos, porque tiene una novia, y todas las chicas se sorprenden, y murmuran que debe ser una chica muy hermosa, con grandes atributos, pero ella se siente mal porque no tiene nada de eso, y por suerte nuestro prota termina ganando el juego, y su primo le dice que descubrirá si la chica con la que está vale la pena. Y en la noche, él la tranquiliza, y le dice que su primo puede ser un poco extremista, pero que es una buena persona, y mientras ella cocina, la abraza por detrás, y le da un dulce beso. Después, Reon comienza a seducir a varias chicas, buscando información de la novia de su primo, y ambos se encuentran y él anota sospechosa, pero la mira de pies a cabeza, y le dice que su primo nunca se fijará en una chica como ella. Luego vemos que Shusei en su tiempo libre, trabaja de camarero, y llega su hermano Soyu, el cual es fotógrafo, y le recuerda que su viaje a Estados Unidos no es solo para estudiar, ya que también es para hacerse cargo de la empresa de su tío. Mientras tanto, ella se encuentra nuevamente con Reon, el cual viene a visitar a su primo, y sin saber qué decir, ella le cuenta que trabaja para su primo, haciéndole la limpieza y la comida, pero al entrar, ella lo saca a la fuerza, y comienza a esconder cualquier cosa que demuestre que ambos son novios, y como estaba nerviosa, al abrir lo termina golpeando. Luego, él revisa el departamento, pero al llegar su primo la besa, y le confiesa que ella es su novia, y él se sorprende ya que ella no tiene ningún atributo como para ser su pareja, y su primo le propone que viva con ellos para que la conozca y vea que se equivoca. Y así pasan los días y los tres comienzan a vivir juntos, y él de a poco se va dando cuenta de que ella es una chica muy atenta, y una noche él le dice que por ahora la califica solo con un 70%, y ella se enoja y se levanta, y le dice que el valor de una persona no se determina por una lista de especificaciones, y Shusei se comienza a reír y les dice que ambos son muy parecidos, pero ella le dice que debería defenderla, y él le dice a su primo que debería irse y lo saca del departamento, pero ella se arrepiente y le dice que logrará ganarse su total aprobación, y al abrir la puerta nuevamente lo golpea. Al otro día, ambos asisten a una sesión de fotos con Soju, y al terminar, Reon se pregunta por qué su primo no quiere viajar y prefiere estar con esa chica, y Soju le cuenta que cuando eran pequeños, su padre solo pasaba trabajando, y que su madre los terminó abandonando, por lo que él se crió sin su familia, y que por eso disfruta de ella y su compañía. Después, ambos se encuentran, y ella le pide que le ayude a escoger un regalo para Shusei, pero él intenta ponerla a prueba y la quiere besar, pero ella lo golpea y se va molesta, y él se siente culpable por lo que hizo, y luego Shusei la encuentra molesta, y ella le dice que tiene miedo de que Reon se lo lleve a Estados Unidos, pero él la tranquiliza y le dice que no la abandonará. Al otro día, él le da un postre como disculpa, y ella le pregunta el por qué la insistencia de llevarse a Shusei a Estados Unidos, y él le comenta que Shusei debe hacerse cargo de la compañía de su padre, ya que él es el indicado, y le confiesa que desde pequeño siempre lo vio como un héroe y ejemplo a seguir, y que él siempre ha estado por delante suyo en todo, pero ella trata de animarlo y le dice que él también tiene muchas virtudes, y en ese momento llega Shusei y la saluda con un gran beso, y Reon comienza a sentirse celoso, y en la escuela unas chicas se le preguntan si ella está saliendo con Shusei, ya que varias personas la han visto juntos, pero Reon les dice que eso es mentira, ya que ella es su novia, y la toma en sus brazos y pasa al lado de Shusei, días después ambos disfrutan de unos pastelillos, y ella por casualidad encuentra una solicitud para asistir a la universidad en Estados Unidos, y el acorralado le confiesa que solo irá por 4 años, pero ella le dice que debió decirle la verdad, y que no podrá estar sin él tanto tiempo, y molesta se va corriendo, y luego se reúne con su amiga y le pide posada en su casa, ya que está muy alterada para poder hablar con él, después en la escuela hay un gran evento, y Reon la ve disfrazada y se sorprende porque está muy linda, y unos chicos los convencen para participar en un juego de parejas, pero lamentablemente no coinciden en ninguna respuesta, y terminan como la pareja con menos puntos, y como último desafío les pide que se den un beso, pero ella se negaba, y cuando él estaba a punto de besarla, alguien disfrazado con una cabeza de panda se la lleva, y resulta ser Shusei, y le pide perdón por haberle ocultado lo de la universidad, pero lastimosamente no pudieron arreglar sus problemas, y terminan su relación, luego ella estaba en la estación, y se encuentra con Reon, el cual traía varios paquetes y decidió ayudarlo, pero debido a una tormenta suspenden el funcionamiento del tren, y ambos van al departamento de Reon, el cual está frente a la estación, y él llama a su primo y le informa de la situación, y él pide hablar con ella, pero esta se niega, después ven en las noticias que el servicio estará suspendido toda la noche, por lo que ambos tendrán que quedarse a dormir, y luego él la llama a su celular, pero ella se niega en contestar, hasta que Reon le contesta y su primo le pregunta con cuántos puntos la califica en este momento, y él le responde con 100, por lo que Shusei sale inmediatamente a buscarla, y corre con todas sus fuerzas, ya que no está dispuesto a perderla, luego ella se queda dormida, y al estar soñando con Shusei, lo abraza, y sin poderse contener, Reon está a punto de besarla, y al golpear la puerta, ella se despierta y lo patea, y entra a Shusei y le dice que vino por ella, y al otro día, él le pregunta a su primo que le hizo, ya que ella ha permanecido en silencio, y él sorriendo le dice que la besó, y ambos comienzan a pelear, pero ninguno se da por vencido, hasta que logran aclarar la situación, y Reon le dice que ella solo tiene ojos para él, y que desea que sean felices, y también le dice que deje de preocuparse, ya que él será responsable de la empresa de su padre, y en ese momento se hace viral una foto de ambos, y unas chicas la acusan de estar con los dos primos a la vez, pero llega Shusei y la defiende, y Reon con un altavoz aclara las cosas, y mientras la llena de halagos, le da 100 puntos y su aprobación, y justo en ese momento Shusei, le declara su amor en frente de todos, y le dice que ya no viajará, ya que desea permanecer siempre a su lado, y finalmente la besa, terminando así esta linda historia. Si te gustó el video puedes apoyar al canal dando me gusta, y suscribiéndote, y no olvides activar las notificaciones, para que no te pierdas de ningún resumen.